sean ustedes bienvenidos a este su canal de curiosidades y audiolibros y quien les habla su amiga de siempre Anadis con el presente podcast daré continuación al audiolibro titulado memorias libro que fue escrito por Alan Watts esta es la serie número 3 capítulo segundo tanto un religio fue educado en una cultura que durante más de mil años se ha visto oprimida y distorsionada por la religión con el mero pretexto del celo religioso emprendió las cruzadas la santa inquisición la revolución puritana la guerra de los 30 años y el sometimiento y la destrucción cultural de india áfrica china y las civilizaciones indígenas de américa del norte y del sur pero también debo decir no obstante que las enfermedades no son exclusivamente negativas a fin de cuentas el incienso más exquisito del mundo el del aloe se extrae de una parte enferma del árbol y las perlas constituyen la respuesta de la ostra a una alteración en este mismo sentido también existen aspectos esotéricos y ocultos del judaísmo del cristianismo y del islam que pese a verse generalmente perseguidos son extraordinariamente interesantes pero lo cierto es que en sus vertientes públicas y oficiales estas religiones suelen reprimir todo tipo de éxtasis excepto la justa indignación la violencia y la pompa militar se dice que a quien hierro mata a hierro muere pero también que yo no he venido a traer la paz sino la espada de modo que mejor que su mano izquierda no sepa lo que hace la derecha es por ello que globalmente considerada me siento avergonzado de esta cultura y he hecho todo lo que estaba en mi mano por suavizarla con principios más sociables y pacíficos derivados en su mayor parte de las filosofías hindú budista y taoísta pero he dicho que me avergüenzo globalmente es decir no del todo porque el hecho es que mi vida refleja el intento de reconciliar contradicciones aparentes y hasta mi mismo nombre island significa armonía en celta y perro de casa en anglosajón mi existencia pues es y ha sido una paradoja o mejor dicho una coincidencia de opuestos desde cierto punto de vista soy un egoísta recalcitrante me gusta hablar entretener a los demás y ser el centro de la atención y puedo felicitarme por haberlo conseguido de formas muy diversas escribiendo libros de éxito apareciendo en la televisión y en la radio y hablando a audiencias multitudinarias desde otra perspectiva sin embargo me doy perfecta cuenta de que el ego llamado Alan Watts es una mera ilusión una institución social una construcción hecha de palabras y símbolos que carece de toda realidad sustancial de que mi organismo físico no tardará en convertirse en polvo y cenizas y de que dentro de 500 años si es que nuestra especie todavía perdura entonces se me habrá olvidado por completo y debo añadir también que no me hago grandes ilusiones con respecto a la pervivencia de algún tipo de alma fantasma o espíritu individual pero también sé que esa pauta temporal ese proceso es una función un acto un karma de todo lo que existe y de aquel que carece de sujeto como el sol las galaxias o por qué no como Jesucristo o el Buda Gautama pero cómo puedo atreverme a decir esto sin ofender a nadie y sin parecer orgulloso soberbio y pretencioso dicho de la manera más sencilla y hasta diría que más humilde sé que soy el eterno aunque personas tan excelsamente iluminadas como Jesús Buda Kabir Sri Ramakrishna Hakuin y Sri Ramana Maharshi hayan expresado lo mismo de un modo mucho más claro y autorizado si no reconociera este punto sería abiertamente culpable de falsa modestia y sin embargo la simple idea de mi advenimiento como mesías o gran gurú me hace estallar en carcajadas porque al mismo tiempo soy de una irreprimible sensualidad soy un amante inmoderado de las mujeres y de los placeres de la sexualidad de las cocinas francesa, china y japonesa de los vinos y de las bebidas alcohólicas de los puros y de las pipas de los jardines de los bosques y de los océanos de las joyas y de las pinturas de las ropas vistosas y de los libros exquisitamente impresos y encuadernados si fuera inmensamente rico no dudaría en coleccionar incunables y ediciones raras sables japoneses joyas tibetanas miniaturas persas manuscritos ilustrados celtas pinturas y caligrafías chinas encajes y tejidos de la India imágenes del Buda alfombras orientales collares navajos porcelanas de limoja y venerables vinos franceses pero ha habido dos o tres ocasiones en mi vida en las que he tenido que renunciar a casi todas mis pertenencias y proseguir sin ellas y por ende también siento una poderosa atracción por convertirme en un vagabundo taoísta sin amarras perdido en las montañas oculto entre las nubes en paradero desconocido y cuando me encuentro de humor también me gusta practicar la meditación zen o el sok shen un tipo de meditación budista tibetana que consiste simplemente en sentarse en silencio o caminar rítmicamente sin pensamientos o verbalizaciones que discurran por mi cabeza sentarse en silencio sin hacer nada llega la primavera y la hierba crece sola o su versión occidental a veces me siento y pienso pero por lo general simplemente me siento mi esposa que está leyendo por encima de mi hombro lo que voy escribiendo acaba de señalarme que este es precisamente el verdadero significado de la inmaculada concepción estar liberado de todo concepto y morar en el estado de conciencia que los yoguis denominan nirvikalpa samadhi algo que de saberse subvertiría y transformaría por completo la iglesia católica porque la iglesia es la institución más charlatana del mundo y la iglesia de Inglaterra en la que fui educado aunque política y económicamente independiente de Roma no deja de ser una rama de la iglesia pero estos cristianos empobrecidos no hacen más que parlotear durante sus obligaciones religiosas le dicen a Dios lo que debe y lo que no debe hacer le explican de cosas que ya sabe como que son unos miserables pecadores y luego proceden a reprenderse para sentirse culpables y lamentarse de una conducta reprobable que no tienen la menor intención de cambiar si Dios se asemejara al tipo de ser que le atribuyen los cristianos estaría harto de escuchar sus rebusnos sus lisonjas sus súplicas y sus amonestaciones sin mencionar los estúpidos poemas que suelen cantarle con displicencia en forma de himnos ese es el motivo por el cual siempre me he sentido muy atraído por el viejo estilo del catolicismo de Roma en el que uno podía entrar desapercibido en la iglesia y escuchar unas oraciones ininteligibles en espléndido canto gregoriano una época en la que todo era música y Dios no se aburría pero lamentablemente mi madre aunque no fanática era protestante pertenecía a la iglesia de Inglaterra y me llevaba consigo los domingos a Cray Church a escuchar la catequesis en inglés con la que el erudito y amable vicario el señor Lightfoot parecido a Jesús con una barba meticulosamente recortada nos hablaba de la Biblia en cierta ocasión me regaló un ejemplar del Nuevo Testamento en griego aunque debo reconocer que fue mi madre la que provocó mi verdadera caída al regalarme una Biblia en chino ya que aunque la traducción fuera literalmente atroz aquel librillo verde sembró en mí la primera semilla de mi interés por la escritura china y por lo que los sabios y poetas chinos tenían que decir acerca de la vida cuando mi madre estaba indispuesta era nuestra vecina la señorita Gossie quien me llevaba a la ceremonia de comunión de las 10 en San Nicolás donde el canónigo Doudson y su párroco el señor Horner lograban algo semejante dentro de los cánones de la iglesia de Inglaterra a una misa solemne porque aunque no hubiera incienso las genuflexiones la campanilla del santos y la forma ininteligible y mántrica de recitar las oraciones creaban una atmósfera en la que el inglés isabelino bien pudiera haber sido sánscrito sin embargo las ceremonias religiosas al menos tal y como las llevan a cabo la mayoría de los cristianos son completamente extrañas desde el punto de vista de un niño en especial cuando todo el mundo se alinea junto a los bancos de la iglesia para terminar dando al templo la apariencia de un enorme autobús en el que el ruido del motor se ve reemplazado por la música del órgano en la iglesia de Cristo construida gracias a las aportaciones de los nuevos ricos de la época victoriana los bancos se alquilaban y llevaban escrito en una placa dorada el nombre de la familia que lo había arrendado también había reclinatorios de felpa algunos de los cuales disponían de cajones para guardar los libros de oraciones y los signos delante de nosotros por ejemplo se llaman los bancos de los Travers Howitz y de los Barnes y el reclinatorio de estos últimos contenía una de esas horrendas biblias que parecen perros cocre español en las que el forro de piel cuelga sobre los bordes del libro en aquellos días las mujeres llevaban inmensos obreros de plumas de avestruz el pelo recogido en moño y subían al autobús que las conducía a la iglesia con vestidos de paño de lana gris tan ceñidos que las aplanaban desde el cuello hasta los tobillos una vez me descompuse tanto solo de verlas que tuvieron que sacarme en brazos de la iglesia bajando por Old Hill en dirección a Christchurch uno se cruzaba con personajes tan extravagantes como la señorita Friex y su hermana conocidas como Pigles y Duffles dos bellezas maduras castañas y obesas ocultas bajo enormes sombreros negros que subían la empinada cuesta con la ayuda de sus bastones negros también había petimetres con antiparras y sombreros de paja o canoteers atados a sus solapas por cordones de seda negra y toda aquella paja cuerda cable y paño de lana y su manera formal y espamódica de levantar el sombrero saludar y caminar les daba más apariencia de autómatas que de seres humanos pero también había un increíble señor Don que probablemente pagaba las facturas de Christ George propietario de una inmensa mansión contigo a la iglesia robusto próspero y amable que vestía sombrero de copa y chaleco cruzado con un reloj de oro y cadena cruzándole el vientre que organizaba con sus hermanas deliciosas fiestas infantiles especialmente en navidad cuando instalaban un árbol de no menos de seis metros de altura bajo la cúpula de cristal del salón central de su casa después de la ceremonia el señor Don solía pasarme sin que nadie se diera cuenta media corona para que me comprara chucherías pero no puedo comprender por qué gente tan encantadora practicaba una religión tan mortalmente aburrida entre ellos debo destacar al hermano de mi madre Harry Bolshan y su esposa tía Ed una verdadera santa que nunca hablaban mal de nadie nunca se quejaban de nada y jamás leían un libro pero que cultivaban un espléndido jardín y escribían inscripciones en pocketwork caligrafía con punta de acero al rojo sobre madera expresando sentimientos tales como el beso del sol para el perdón la canción del pájaro para la alegría estás más cerca del corazón de Dios en un jardín que en ninguna otra parte de la tierra el tío Harry dirigía una institución en Brownlee al oeste de Chisley Horse conocida como PSA o Pleasant Sunday Afternoon una especie de fiesta protestante e interconfesional que se celebraba los domingos a las 3 de la tarde en la que se entonaba animadamente himnos con lecturas bíblicas y sermones del tío Harry o algún otro orador invitado Hasta yo mismo llegué a dirigirme a la asamblea hablando sobre religión y música mientras mi prima Joyce Boccia mi mejor amiga de la infancia tan fresca y alegre como su nombre indica subrayaba mis explicaciones tocando al piano una de las sonatas de Beethoven Todo el mundo era bienvenido con calurosos apretones de manos por hombrecillos muy efusivos y todos se sentían bien recibidos muy bien recibidos muy muy bien recibidos El querido tío Harry con bombín y botas negras afable y resueltamente generoso también era director de Woods de la calle Queen Victoria en la City que elaboraba y vendía los mejores tabacos puros y cigarrillos de Londres fue precisamente fue precisamente un piadoso hombre de Biblia el que me enseñó a fumar tabaco a la edad de 13 años al regalarme una caja de puritos para Navidad y hay que recordar que en aquella época fumar tabaco en la escuela era algo peor que quemar incienso en honor al demonio y se castigaba con unas despiadadas azotainas una desagradable costumbre que al parecer está volviéndose a poner de moda con la marihuana que a pesar de ser menos nociva que el tabaco desata castigos mucho más terribles pero la tienda de tabaco del tío Harry era un lugar cálido que olía a madera en donde los respetables y devotos socios del gremio de joyeros talabarteros sastres y taberneros se aprovisionaban de tabaco para sus soberbias cenas cigarrillos de Eton hechos con hojas de genitje del Asia Menor y leados a mano en forma de porros gordos y puros villa y billar de las montañas de Cuba sobre el mostrador también había frascos enormes llenos de diferentes tipos de tabaco de pipa que podían mezclarse a gusto del consumidor con el asesoramiento del propio tío Harry o de su cohorte de impecables y corteses dependientes el equivalente americano de la tienda de tío Harry es el salón del cedro de Dunhill en Nueva York en donde los puros se guardan en casilleros que llevan los nombres del duque de Windsor los hermanos Marx Winston Churchill y otras celebridades los domingos por la tarde teníamos la costumbre de visitar a tío Harry para tomar el té y merendar cosas como un delicioso pan escocés llamado badnock parecido al panetón italiano pastel de bistec y riñones bajo una capa de cebo tortas de mantequilla y confitura una destartalada col o coliflor hervida y trickle tart una tarta de jarabe horneada por lo demás la idea de entretenimiento despertino que tenía Tiro Harry se reducía a congregar a todo el mundo en torno al piano y cantar y himnos y ahora debo decir que como la banda sonora de una película la música desempeñó un papel tan fundamental durante toda mi infancia y adolescencia que he pensado incluso en escribir un libro titulado himnos hechizadores y horribles encuadernado en tela azul oscura con un grabado de parte luz de un ventanal de iglesia gótica en el que recopilar en tipos dorados o de english la música y la letra de estas cantinelas religiosas ridículamente infantiles no son como los mantras hindúes o budistas que se murmuran simplemente para escuchar su sonido ni tampoco tienen nada que ver con las aleluyas del canto gregoriano sino que son ripios sentimentaloides ampulosos y moralistas que los coros de king's college en cambridge o de la chapel royal de londres pueden en ocasiones llegar a transformar en verdaderos cánticos celestiales mi actitud hacia estos signos es extrañamente ambivalente puesto que todavía escucho su eco resonando en la cúpula de mi cráneo y aunque unos pocos sean musicalmente soberbios como Benny Creator Colitis Proudam Benny Emmanuel y los compuestos por Bach y Händel otros dan vueltas en mi mente con el mismo alboroso con que la lengua va hacia la muela cariada y evocan la inmensa desierta oscuridad de la catedral de Canterbury cuando nos dirigíamos a una pequeña capilla ubicada en el crucero sur para la canción vespertina donde un duendecillo tocaba el órgano mientras nuestro diminuto capellán con su enorme cabeza Teach Maine celebraba la ceremonia y nosotros cantábamos una melodía ampulosa y triunfal demos gracias por todos aquellos que buscaron y aquí le encontraron aquellos cuyo viaje ya ha concluido aquellos que se encuentran más allá del peligro ellos creyeron en la luz y ahora están amparados por su gloria pues las tinieblas de las penas terrenales finalmente se han disipado todas estas melodías tienen nombres rimbombantes como Inglas Lane Kilmarnock Saffron Walden Esplendore Paterni Woodbeard Regen Square St. Oxit Montsgate y Downagne nombres que evocan solemnes celebraciones victorianas en la rancia quietud de la abadía de Westminster y antiquísimas iglesias románticas ubicadas en pequeñas y misteriosas aldeas flanqueadas por venerables hallas entre las que deambulan los fantasmas de monjes benedictinos cantando al anochecer en adoración al Santísimo pero los signos no estuvieron circunscritos al recinto de la iglesia y a casa del tío Harry porque recuerdo que mi padre también me los cantaba como canciones de cuna y posteriormente jalonaron nuestra entrada y salida de la escuela recuerdo concretamente un desayuno en la residencia de unos misioneros que regresaban de China en el que aguardamos a que la comida se enfriara entonando un himno y leyendo un versículo de algún pasaje de las escrituras y luego como todavía estaba caliente alguien se hincó delante de su silla y se puso a rezar interminables oraciones en aquel tiempo yo no estaba especialmente en contra de todo eso sino que por el contrario me hallaba profundamente impresionado conmovido reconfortado e interesado por esa extraña religión así como fascinado por la magia y aventura que encerraba la biblia un libro al que consideraba como una especie de conjuro sagrado contra la maldad y el infortunio la misma actitud de muchos católicos hacia el santo sacramento mis padres tenían el buen gusto de pertenecer a la iglesia de Inglaterra al igual que el tío Harry aunque este coqueteara con gente de capilla como los presbiterianos los metodistas y los baptistas a quienes parecía gustarle adorar a Dios en edificios que se asemejaban a una obscena mezcla de iglesia y fábrica edificios completamente desprovistos de color si exceptuamos un espantoso cristal amarillento que adornaba las ventanas y se suponía erróneamente por cierto que proporcionaba un remedio de luz solar los días nublados pero el soberano de la iglesia de Inglaterra en tanto que religión oficial del país es el rey o la reina y su majestuosidad o Shekinad parece conferirles un cierto esplendor es como si el hecho de pertenecer a la iglesia de Inglaterra constituyera un modo un tanto singular de emparentarse con la familia real y con una jerarquía que en última instancia termina conduciendo directamente a Dios el Shinto cuyo estilo nos evoca los ritos anglicanos también proporciona a los japoneses una experiencia similar algo que desconocen la mayor parte de los americanos que en consecuencia carecen de moral pública y de verdadero sprint de cards no sé si esto es bueno o malo yo simplemente lo constato el estilo de la iglesia de Inglaterra es ampuloso basta con contemplar la abadía de Westminster o la capilla de San George en Windsor con sus elegantes bóvedas en forma de abanico y el despliegue de orgullosos estandartes para acordarse de inmediato de la fórmula heráldica normando franco inglesa lo cual evoca enseguida a los caballeros del rey Arturo y la búsqueda del santorial para mí el santuario supremo de esta religión es el axíde de la catedral de Canterbury una alta estructura circular ubicada en el ala de este el edificio en donde se encuentra el austero trono de piedra de San Agustín que introdujo la fe católica en Inglaterra en el año 595 de nuestra era rodeando esa estructura hay unos vitrales altos y estrechos que nada desmerecen a los de la catedral de Chartres en los que predomina el azul y que cuando sus colores se reflejan en la pálida piedra gris provocan una sensación de luminosa y sublime exactación de una transparencia y paz resplandeciente fue precisamente ahí donde en una ocasión escuché a Sir Adrián Boul dirigiendo la orquesta en el encantamiento del viernes santo del tercer acto de Parsifal y aunque no soy un gran admirador de Wagner su maestría fue tal que parecía invocar la presencia del mismísimo Grial pero lo que más divertido me parece es que el trono vacío es el símbolo original del Buda el príncipe que abandonó su reino y la búsqueda del poder una sola vez vi ese trono ocupado cuando a la edad de 13 años llevé la larga cola roja de su alteza Cosmo Gordon Land en la ceremonia de su coronación como arzobispo de Canterbury en medio en medio de una gran asamblea de obispos canónigos sacerdotes profesores funcionarios del gobierno irónicamente fue ese mismo arzobispo el que echó a puntapiés a Eduardo VIII del trono de Inglaterra por haber decidido casarse con una mujer divorciada y es que la política británica con toda su pompa y todo su boato no deja de ser un juego de niños un juego al que también juegan los americanos pero sin música por así decirlo así pues me encontraba fascinado por el esplendor y dignidad de esta religión real por el victoriano ding down del beat ben de Westminster por las triunfales campanadas de las elevadas torres de Canterbury por la música didáctica parsimoniosa y grandilocuente del himno de George One Foundation y por la solemnidad del salmo que dice levantaré los ojos hacia las colinas al rítmico son anglicano que suele acompañarle de modo que lamento no poder transmitir esta sensación porque muy pocos de los que leen libros pueden leer una partitura musical pero había algo en todo ello que no estaba en su sitio porque los sermones ya fueran chillados o gritados por la falta de un adecuado sistema electrónico de amplificación del sonido sólo lograba transmitir la carga emocional de sus voces de las que todos solíamos mofarnos e imitar las así era como terminábamos parodiando himnos tales como el coro de peregrinos atraviesa una noche de duda y pena cantando canciones de esperanza mientras avanza hacia la tierra prometida y en coplillas de ciego como la vida presenta una imagen triste aburrida y vacía como la tumba little mo está estreñida y judy se le ha caído la matriz butler gracias a la masturbación ha dejado de reír y rara vez sonríe y ralph ha encontrado empleo picando hielo para buckle en donde todos los nombres se referían al personal de la escuela así pues uno de los principales motivos de la obsolencia de la iglesia de inglaterra y en consecuencia del colapso del imperio británico es que los niños no pudieran tomársela en serio el canónico Wittkersted tenía una voz tan temblorosa y oxilante que casi nos hacía reír histéricos a pesar de que reír en la iglesia estaba completamente prohibido el canónico garner poseía un rugido francamente formidable especialmente cuando leía las acusaciones bíblicas a los amalequitas los madianitas los ebeos y los pereceos los sermones del canónico crom un dulce santón de aspecto frágil ascético y arquetípicamente sacerdotal de los que sólo recuerdo la frase como dicen los americanos está jugando con fuego está jugando con fuego parecían verdaderos bramidos el canónico jenkins un teólogo muy letrado que me concedió el premio especial de teología por un ensayo sumamente heterodoxo declamaba sermones oraciones y escrituras con una especie de chillido mientras que el canónico helmore por su parte lo murmuraba todo como si estuviera continuamente resfriado lo único que puedo recordar del arzobispo que por cierto tenía una voz impecablemente aristocrática y sonora es que después de la cena se convertía en un orador muy ingenioso y locuaz el decano cuando fui por vez primera a counter party en 1928 era G.K.A. Bell más tarde obispo de Chister de quien se ha escrito había una vez una damisela de Chichester cuya belleza hacía moverse a los santos en sus nichos una mañana en misa las curvas de su culo hicieron temblar los pantalones del obispo de Chichester aunque esto tal vez se refiera a alguno de sus predecesores pero también es cierto que fue el obispo Bell quien hizo la famosa observación de que el clero es como el abono excelente cuando está diseminado por todo el país cumpliendo con su función pero apestoso cuando se le amontona más tarde le sucedió el famoso Dean Rojo Hewlett Johnson imagínense un George Washington muy alto y calvo que hablaba entre dientes y carraspeaba continuamente pero que vivió para darle problemas a la iglesia hasta bien entrado los 90 años él y en años posteriores el padre Greed Taver de la escandalosa iglesia de Santa María Virgen de Nueva York me enseñaron los fundamentos de los ritos eclesiásticos una materia en la que considero que poseo cierta autoridad pues debo decir que he llegado a oficiar como maestro de ceremonias en una misa solemne pontificia este jerarca de la iglesia fue el que reformó el estilo de las ceremonias celebradas de la catedral y entre otras cosas nos enseñó a caminar en procesión sin balancearnos en fila cerrada sino dejando una distancia de unos dos metros entre cada uno de nosotros en cierta ocasión en que formaba parte de un grupo que había sido invitado a cenar en su espléndida mansión comenzó a relatarnos sus aventuras en China y sin la menor timidez nos explicó las delicias de su estilo de vida contándonos por ejemplo que dormía en un saco de dormir al aire libre sobre el tejado de la torre del decanato refugiándose en el hueco de la escalera cuando comenzaba a llover y que trabajaba en un escritorio alto en su biblioteca de anaqueles blancos donde desayunaba frutas y cereales macrobióticos pero el más bondadoso y amable de todos estos clérigos de canterbury fue el canónigo trelawney ashton watkin rector de la bucólica parroquia de by shot born al sur de chais lehors a la que se llegaba atravesando una gran finca con una casa veraniega roja una gran superficie de terreno lleno de hierba y árboles tan espaciados que podían crecer sin molestarse y que a veces estaban plagados de pájaros canoros los domingos iba regularmente a comer a su casa en compañía de los admirables hermanos forkesley que me lo habían presentado llegando en bicicleta hasta el pequeño poblado de las colinas en que se hallaba su venerable iglesia y su suntuosa rectoría el buen canónigo era obviamente una persona acomodada él y su muy gentil solicita y esbelta esposa tenían bibliotecas separadas tan atiborradas de libros ediciones de lujo e incunables que llegaban incluso a peinarse en todas las mesas este clérigo robusto y afable nos recibía en su biblioteca ataviado con una sotana ceñida con una faja de satén y coronado con un bonete de canterbury una especie de birrete de seda que evidenciaba su calidad de alto dignatario de la iglesia del rito de sarun o salesbury charlábamos saboreando una copa de jerez y más tarde pasábamos a su comedor isabelino donde la camarera y el mayordomo nos servían la única comida de verdad que podía tomarse en los alrededores que incluía un magnífico puré de castañas tostadas con mantequilla en cierta ocasión durante el almuerzo la conversación giró en torno a las excelencias del foie gras y la esposa del canónigo confesó tener escrúpulos para comer un manjar que comportaba tantos sufrimientos para las ocas habiendo estado recientemente en Francia tuve que admitir que el foie gras me había gustado mucho a lo que el canónigo replicó veo que tú y yo pertenecemos a la vieja escuela la mala cuando acabamos de cenar el mayordomo nos traía cada uno un cenicero de cristal que contenía un grueso cigarrillo balcán sobre que no tiene parangón excepto por los hoy extintos y ton del tío Henry recuérdese que en aquella época éramos tres adolescentes y por ello no dejo de maravillar ni de reflexionar en torno a aquel extraordinario anciano cuya generosidad era tan grande como su nariz y que me enseñó que un hombre de fe también podía ser al mismo tiempo mundano y sensual y que no me avergüenzo de haberlo tomado como ejemplo un acontecimiento especial de aquellos almuerzos era la presencia ocasional de su hijo Frank Ashton Watkins director de la sección económica del Foreign Office y antiguo agregado de la embajada británica en Japón con el pseudónimo de John París había escrito Sayonara y Kimono dos novelas realistas y maduras sobre aquel país al advertir mi interés por el lejano oriente me regaló dos kakimonos pinturas enrollables para colgar que representaban crisantemos y un viejo diccionario japonés en el que no había ni una sola palabra en inglés y que explicaba la forma de contar las pinceladas del kanji o ideogramas chinos y la forma de clasificarlos en función de sus raíces Frank divertido y no obstante distante era un ejemplo de lo mejor que puede producir la cultura inglesa un hombre realmente cortés en el sentido amable y civilizado del término años más tarde me llevó a almorzar al Brooks su club londinense y me enseñó el placer de comer huevos de gaviota siempre me he preguntado por qué con la abundancia de gaviotas que hay en San Francisco no podemos comerlos aquí tienen la yema color naranja la cáscara mototeada entre verde y marrón no saben a pescado como uno podría suponer y se sirven en los clubs y restaurantes más distinguidos de londres como el Simpson o el Bentley en una de las últimas cartas que recibí de Frank daba gracias a Dios por haber tenido el privilegio de vivir en la época eduardina antes de la primera guerra mundial y resumía su visión ideal de la vida con una frase de Montaigne inserten gaité dar esprit que resulta difícil de traducir porque la gaité de sprit se refiere a una actitud especialmente alegre radiante y exuberante lo opuesto al storm and drang germánico esa seriedad solemne que tanto nos pesa especialmente a nuestros reyes clérigos primeros ministros y presidentes más prósperos una seriedad que sencillamente soy incapaz de comprender en cierta ocasión un sacerdote me comentó el dicho latino que dice que una religión está muerta cuando sus sacerdotes ríen en el altar porque el hecho es que yo siempre me río en el altar ya sea cristiano hindú o budista porque la verdadera religión consiste en la transformación de la ansiedad en risa pero el clima de mi niñez carecía por completo de esa gaité de spirit aunque más tarde la descubrí en el cristianismo de G.K. Chesterton Hillary Belup William Temple Don Gregory Dix y Don Eric Graham porque el adoctrinamiento religioso al que me había sometido durante todos mis estudios fue terriblemente sensiblero si bien también resultaba fascinante porque tenía algo que ver con los misterios básicos de la existencia de modo que en la medida en que fui adentrándome en la adolescencia fui desvinculándome de él y terminé refugiándome en el budismo Budan Saranan Gashami tuve que librarme de un Dios padre monstruosamente opresivo que nada se parecía y nada a mi propio padre quien nunca utilizó la violencia contra mí y siempre me apoyó e incluso me siguió en mis aventuras espirituales llegando a convertirse en tesorero de la logia budista de Londres después de que a la edad de 15 años yo ingresara en ella ni siquiera le llamaba padre siempre fue un amable compañero llamado papá pero en Canterbury tuve que soportar los ritos de la pubertad que consistían en ser iniciado o confirmado en los misterios de la iglesia de Inglaterra misterios que por otra parte ya habían dejado de existir y se limitaban a aterradoras advertencias contra la masturbación la homosexualidad y los juegos con las chicas con ella se nos transmitía la convicción de que la masturbación provocaba la sífilis la epilepsia la locura el acné los granos en el glande y la gran comensión siberiana por no mencionar la muerte y la condena eterna todavía me pregunto a qué jugábamos puesto que todos nuestros preceptores habían atravesado también la ansiedad de la adolescencia y estando desprovisto de mujeres casi todo el mundo se masturbaba me sentía como si estuviera en un manicomio en el que la mayor parte de las reglas fueran sencillamente imposibles de cumplir la información incorrecta sobre el sexo parecía ser el non plus ultra de la iniciación en caso de excitación por ejemplo uno debía correr a meter los huevos en agua fría que había en cantidad y que en invierno llegaba a cubrir con una fina capa de hielo la superficie del agua de la jarra de mi dormitorio el rito de la confirmación por su parte estaba rodeado de un extraordinario palabrerío se nos enseñaba toda la historia de la iglesia y la sucesión apostólica y según se nos decía cuando el obispo posara sus manos sobre nosotros nos conferiría gracias a su descendencia directa de Cristo el don de la bondad y que a partir de entonces seríamos admitidos al rito de la sagrada comunión y que esto nos haría todavía mejores pero cuando llegó el momento las cosas resultaron muy decepcionantes porque no fue el arzobispo quien nos confirmó sino su sustituto y cuando puso sus manos sobre mi cabeza no pasó absolutamente nada tampoco ocurrió nada especialmente interesante cuando recibí por vez primera la sagrada eucaristía excepto el sabor del oporto aunque todo el mundo regresaba del altar como el gato que acaba de tragarse un canario no había la menor alegría camaradería ni jovialidad ninguna sensación de haber sido iluminado sino tan solo una seriedad intensa y solitaria como si cada uno de nosotros permaneciera en su casilla en su casilla privada con Dios pidiendo perdón por haberse masturbado haber fornicado o haber cometido adulterio uno de los chicos que carecía de toda educación sexual entendía por cierto el mandamiento no cometerás adulterio como no patearás a las gallinas una admonición que por otra parte hubiera resultado mucho más sensata creacionó en nuestras oraciones formales dábamos gracias a Dios por habernos mandado al rey Enrique VIII quien dotó a la escuela de los fondos arrebatados al monasterio benedictino vecino ahora en ruinas y mientras se loaba de ser el fidei defensor como si Dios necesitase un defensor contrajo matrimonio con seis mujeres de las cuales asesinó ritualmente a dos aunque también hay que decir que compuso música sacra la mayor parte de los niños tomábamos toda la historia inglesa de decapitaciones formales en la torre de Londres guerras memorables inmolaciones en la hoguera y proezas navales de aquel esbelto pirata que fue Sir Francis Drake como la cosa más natural y maravillosa del mundo pero en lo que a mí respecta yo no sentía la menor atracción por ese modo de entender la vida tan adelante soldados de Cristo de modo que a los 15 años siendo un estudiante becado por la fundación de la catedral de Canterbury el corazón de la iglesia de Inglaterra declaré formalmente ser budista como ya empieza a saberse el budismo no es tanto una religión es decir una manera de obedecer las reglas de otro una regula vitae como un método de purificar y liberar el propio estado de conciencia yo acabo de descubrir que estaba de acuerdo con Lucrecio en que tanto un religio potuit suadere malorum que demasiada religión tiende a convertirnos en demonios así se concluye esta serie número 3 y el capítulo número 2 del audiolibro titulado memorias libro que fue escrito por Alan Watts paz para todos